Señores, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un video bastante especial y es que finalmente conseguimos la colección de Batman y Robin de la línea de McFarlane Toys. Esas tremendas cuatro piezas que con ello podemos armar la pieza BAP de Mr. Frío. Y es que no lo sé, todavía estoy nervioso porque por ahí hay algunas imágenes. Han salido muchos comentarios de que esta colección no vale completamente la pena. Yo todavía estoy ligeramente escéptico. Hay algunas piezas que me emocionan mucho tener como Poison, obviamente la pieza BAP de Mr. Frío. Ya que como tenemos el six pack, pues la figura de Batman de George Clooney, pues no es algo que queramos tener nuevamente en la colección. Pero aún así aprovecharemos a hacer este unboxing a las cuatro figuras y al final del video veremos si realmente vale la pena. Por si tú la estás buscando y dices todavía me conviene o no me conviene, pues más vale que te quedes al final porque nos espera un gran video. Y como siempre, antes de comenzar, no olviden regalarnos ese poderoso like, suscribirse a este gran canal. Pero sobre todo, activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos. Así que señores, no se diga más y comenzaremos con ese tremendo unboxing. Y listo señores, tenemos ya nuestras cuatro figuras de esta colección de Batman y Robin de la línea de McFarlane. Y es que brevemente les quiero compartir un poco ese sentimiento que tengo con esta colección. Ya que al inicio cuando McFarlane anunció que íbamos a tener esta colección de la película de Batman y Robin. Creo que una de las películas no tan amadas por parte de los fanáticos. Y que al día de hoy sabemos que esa película terminó matando el universo de Batman en el cine. Posteriormente Christopher Nolan pues reviviría lo que es el potencial de este personaje. Pero en aquellos momentos, en el año 97, esta película catapultó al personaje. Y lo enterró por bastantes años. Y creo que al día de hoy pues es una de esas películas que es tan mala que se ha hecho buena. Tenemos un buen de referencias, los batipesones, la batitarjeta. Pues toda esta parte de Poison y Batman. Por lo cual cuando me senté a pensarla y dije, ok, realmente la quiero. Pero pues sinceramente no es una de esas películas que me hayan marcado o que haya sido muy fanático. Pero son como ese tipo de referencias, ese tipo de momentos. Además de que coleccionamos esta línea de McFarlane. Que dije, bueno, vamos a darle una oportunidad. Además la pieza VAP de Mr. Frio creo que es una pieza excelente. Que tiene muy buenos detalles. Por ahí vi algunas imágenes y eso fue también lo que me convenció ligeramente. Así que por eso esa fue una de las razones que dijimos, bueno, vamos a agregar a la colección. Y brevemente vamos a iniciar. De este lado del lado izquierdo tenemos la figura de Robin. Acá está Batman, tenemos a Poison Ivy. Y de este lado está Batgirl. Esas son las cuatro figuras que tenemos en la colección. Y si juntamos todas tenemos la opción de armar lo que es la pieza VAP de Mr. Frio. Interpretado por el buen Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger, bueno, el Terminator. Y ahí está, señores. Vamos a ver brevemente uno de los empaques para ir revisando una por una. Pues a diferencia de muchas cajas de McFarlane, me gusta que esta se siente más personalizada. Por los costados alcanzamos a apreciar. Este tono vino con algunos sombreados. Vemos que ahí está el nombre del personaje. Batman de la película Batman y Robin. Vemos también aquí los logos. Por la parte de atrás vemos brevemente la descripción de cada personaje. Lo que necesitamos para completar la pieza VAP. Y también lo que nos incluye cada figura con su pieza VAP. Y al final cómo terminamos ensamblando la figura de Mr. Frio. Esto brevemente es lo que nos incluye la colección de Batman y Robin de McFarlane. Así que, señores, ahí está. La cosa va a ser así. Vamos a ir en este orden. Batgirl, Poison, yo creo que Robin. Y al final dejaremos al poderoso Batman. Así que vamos a ir desacomodando. Vente de este lado Batgirl. Y listo. Comencemos. Aquí brevemente lo que estamos apreciando pues nos incluye de pieza VAP. Lo que es la pistola de McFrio. Este efecto. Tenemos las sombreras. Y tenemos la cabeza con el modelado de Arnold. Así que vamos a sacarla. Y listo. Vean esto brevemente. Pues no se ve mal. A primera instancia. Pues lo que tenemos con Batgirl. Pues creo que es una figura interesante. Creo que también al día de hoy. Pues no es un personaje que haya sobresalido mucho. O que haya sido una de las adaptaciones de Batgirl. Pues más recordadas en el cine. Que por ahí tendríamos este año justo la película de Batgirl. Pero lamentablemente Warner. Pues la arrojó al cesto de basura. Y jamás la llegaremos a ver. Y listo. Comencemos viendo lo que es la figura de Batgirl. Que yo creo que de esta wave. Posiblemente. No sé. No me quiero aventurar. Pero al menos para mí. Lo que estoy viendo en este momento. Les podría decir. Creo que es mi figura menos favorita de esta wave. Ya que vemos una figura que. Pues al menos a mi parecer. Siento que no tiene tanto chiste. Ahí tenemos la capa de plástico. Que la siento bastante rígida. De hecho. Ni siquiera se alcanza a acomodar. Vean eso. Ahí como alcanza como a brincar. No tiene una posición que se aprecie. Que haga que luzca la figura. Además. El traje pues está en un solo color. O sea. Todo el traje es color negro. A excepción de algunos acabados. Algunos detalles. Aquí se alcanza a apreciar el cinturón. Tenemos un poco. Aquí este adorno. En la parte de la cintura. Lo que son las botas. Aquí los acabados del murciélago. También. En la parte de las botas. En la parte de las muñequeras. Pues aquí están los piquitos. Del traje del murciélago. Y pues ahora sí. Adentrándonos como a esta parte de la cabeza. Creo que los acabados. Pues no es tan mal. También creo que el hecho de que tenga la antifaz. Pues ayuda mucho. A que no se sienta tan marcado. Como está aquí el modelo del rostro. El cabello. Creo que es lo que no me termina de convencer. Que se ve. Pues muy. Muy simple. Aquí una plasta. A excepción quizá. De la raíz. Que sí tiene un pequeño sombreado. Pero fuera de ello. No tiene. Pues más detalles. Hemos visto otro tipo de figuras. Donde McFarlane. Pues sí le alcanza a hacer un sombreado. En el cabello. Pero siento que aquí. Pues algunos rayos. Algunas luces. Le hubiera quedado perfecto. Para que la figura. Pues tuviera un poco más de esencia. Tuviera más personalidad. Pero pues además de que la articulación. La siento ligeramente. Más rígida. A lo que estamos acostumbrados de McFarlane. Pues no es una figura. Que me termine de convencer. No soy tan cercano. A esta versión del personaje. De la película de Batman y Robin. Es la figura. Que yo creo que de la colección. Posiblemente me pueda decepcionar más. No está mal. No es una mala figura. Pero tampoco siento que sea. Una pieza tan excelente. Quizá como en el caso de Poison. Que esa desde que la vemos. Pues sí se ve. Se ve con más potencial. Pero señores. Ahí está Batgirl. Una figura que para mí. Al menos la siento promedio. Pero de igual forma. Compártanos justo. Acá abajito. En la caja de comentarios. Que les pareció. La figura de Batgirl. Y listo. Vámonos con la siguiente Poison. Para que vean esta. Pues sí. Sí le tengo más ganas. Sí creo que va a lucir mucho mejor. Y listo. Ahí está. Fuera del empaque. Pues brevemente. Como pieza Vavs. Tenemos lo que es el torso de Mr. Frío. No tenemos más elementos. Ni siquiera tenemos accesorios. Para la figura de Poison. Y listo. Ahí está nuestra figura de Poison. Uf. Qué belleza de figura. De verdad. Creo que. Todo lo que no le echaron ganas a Batgirl. Lo hicieron justo con Poison. Y es que. ¿Por dónde comenzamos? A ver señores. ¿Por dónde comenzamos? Creo que esta figura está. Trabajada con mucho amor. Por ahí lo hemos visto. Lo que hace McFarlane. De repente con sus figuras. Es como de diez figuras. Dos te las hace bien. Las ocho jokerizadas. Te las hace así como de. Algunos repack. Algunos este. Puro repollo. Que de repente. Pues no. No vale tanto la pena. Pero aquí hablando. Específicamente de esta figura de Poison. Me gusta mucho que el molde. Está bien trabajado. Es un molde que. Pues se están haciendo específicamente. Para esta pieza. No tenemos algo que. Pues ya hayamos visto previamente. Y creo que comenzando. Por la cuestión de acabados y detalles. ¿Qué es lo que más sobresale de esta pieza? En la parte de las piernas. Vemos que. Pues alcanzan a apreciar las botas. Aquí los tacones. Pero lo que me gusta mucho. Es el sombreado que manejaron aquí. Pues alrededor de las piernas. Que también tiene un gran acabado aquí. Pues en esta. Como enredadera. Lo que es en la pierna izquierda. Subiendo en la parte del torso. Aquí del traje. Pues vemos como este. Vestido. Hecho con puras plantas. Lo cual se ve. Uff. Se ve magnífico. Ya que tiene un buen sombreado. Tiene muy buena pintura. Tiene algunos detalles. Asemeja bastante a ese vestido que le vimos al personaje en la película. Y también en la parte de los brazos. Pues vemos que los acabados están bastante bien hechos. En las manos. Vemos también un poco. Lo que son las hojas del traje. Aquí los anillos. Tienen muy buenos acabados. Siento también que la proporción del cuerpo. Pues está muy bien trabajado. Por la parte trasera. Aquí en los hombros. Pues alcanza a percibir lo que es el modelado de la piel. También algo muy bien trabajado. Y por último. Ya llegando a la parte que pues a muchos les interesa por el modelado de la actriz. Aquí los detalles. Uff. De verdad creo que como les dije. En Batgirl no se nota tanto por el antifaz. Pero aquí que tenemos parte del rostro descubierto. Y solamente aquí en las cejas son como los adornos. Creo que hicieron un excelente trabajo de modelado en el rostro. Se aprecia bastante bien. Creo que McFarlane ha hecho un gran trabajo de modelado con esta figura de Poison. Además de que el cabello también tiene muy buenos acabados. Ligeramente aquí mi tema nuevamente. Al igual que la figura de Batgirl. Siento que el sombrero hubiera sido algo perfecto. Lo cual me extraña. Ya que si le echaron muchas ganas aquí a la parte de las piernas. Al vestido. Pues siento que le hubiera quedado también bastante bien. Aquí un pequeño sombreado en el cabello. Para darle ese efecto de luces y sombra. Eso le hubiera dado un efecto más realista. Que pues aquellos aventurados lo pueden hacer. Si ustedes son buenos con la pintura. Ahí le pueden dar ese trabajo de sombreado en el cabello. Pero fuera de ello. Creo que esta figura es de las mejores. Así que señores. Compártanos justo acá abajito en la caja de comentarios. Que les pareció la figura de Poison. Y listo. Siguiente figura. Robin. Este yo creo que hasta el momento. Ha sido los personajes más olvidados. En la historia live action de Batman. Ya que pues sí. A pesar de que hemos tenido muy poco de Robin. En las películas. Creo que con esta adaptación. Nos quedamos de. Así estoy bien joven. Gracias. Ahí para la otra. Y listo. Ahí está. Brevemente vamos a apreciar. Tenemos lo que son los dos brazos de Mr. Frío. Y también estos efectos de congelación. Los cuales los vamos a probar ya más adelante. Y listo. Ahí está. Ya tenemos nuestra figura de Robin. Vamos a ver qué tal de articulación. La siento súper tiesa. Aquí estamos viendo que. Pues sí se siente. De hecho. No sé si alcancen a ver cómo me cuesta trabajo. Estarla articulando. Y cómo truena. Vean nada más. La voy a acercar al micrófono para que la escuchen. No, no, no. Señores. Esto en cualquier momento se nos truena. Vamos a apreciar un poco a lo largo de esta figura. No sé en esta colección qué le pasó a McFarlane. Ya que siento no las trabajó perfectamente. Sí el plástico y el modelado de la figura se siente algo raro. Algo medio vacío. Pero fuera de ello. Creo que a excepción de Batgirl. Pues aquí encontramos más detalles en el traje de Robin. Aquí los sacados en color rojo. No podían faltar los batipesones aquí de Robin. Tenemos el cinturón, las botas, la capa. Que de igual forma esta la siento bastante rígida. Y respecto al modelado del rostro. Pues creo que no sé. Lo siento también algo raro. Igual en el cabello. Aquí por ejemplo. En esto sí se me saca de onda. Como aquí este Robin. Pues sí tiene mejores acabados. En la parte del cabello sí tiene un sombreado. Con esta figura de Robin. Siento todavía como que le falta algo para convencerme. Mismo opinión. No siento que sea mala figura. Pero tampoco siento que sea una figura más que excelente. Así que compártanos justo acá abajito en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció la figura de Robin? Y listo señores. Tenemos por último la figura de Batman de George Clooney. Vamos a ver si esta figura termina salvando lo que es esta colección. O la termina catapultando en algo que dices. Hijo a lo mejor me hubiera gastado ese billoyo en otras figuras. Pero aún así. Vamos a ver qué tal. Y listo. Ahí está. Vemos que esta figura de Batman nos incluye lo que son las dos piernas de Mr. Frío. Y también aquí algunos efectos de congelación. Fuera de ello no encontramos más. Y ya con esto tenemos armada nuestra pieza BAP. Y listo señores. Vamos a ver qué tal nuestra figura de Batman de George Clooney. Que para mi sorpresa acabo de descubrir algo que yo creo que esto es lo que necesitan ya las McFarlane. Y es que como saben esta pieza salió en el pack exclusivo de los 100 años de Warner. Donde tenemos la travesía de Batman a lo largo de las décadas. Esa figura pues tiene la capa de tela. Tiene mejores acabados. Pero esta yo pensé que iba a ser muy rígida la capa al igual que las otras. Pero creo que esta es de las primeras veces. No sé si sea la primera vez. O al menos la que yo tengo en manos. Que le encuentro una capa con un plástico. Que es sumamente delgado. Que este se puede alcanzar a modelar. Vean esto. Aquí la capa no es tan rígida. No se siente como un pedazo de plástico todo plano. Sino que pues tiene mejor modelado. Siento que esto es lo que necesitan todas las figuras de McFarlane de ahora en adelante. Ya que si bien no le pueden agregar a todas esa capa de tela. Mínimo siento que este de plástico. Que además ahorran mucho plástico. Quedaría perfecto. Es como si fuera. No sé si a ustedes les tocó de pequeños. Cuando teníamos las pelotas. Esas pelotas de plástico. Y de repente se ponchaban. Quedaba la película plástica. Algo así se siente. Y fuera de ello. Esta figura tiene los mismos sacados que la versión anterior. Vemos que pues está grabada las botas con el murciélago. El cinturón. Los abdominales de Batman. Los batipesones. Que no puede haber Batman sin esos batipesones. Que a diferencia de la versión anterior. Pues aquí la capa está por dentro de la máscara. Y está toda esta parte de plástico. Tenemos lo que es el modelado de la cabeza. Igual lo mismo que encontramos en la versión pasada. Que este para mí es un modelado excepcional. Ya que esa mirada. Ese rostro. Pues de inmediato nos dice. Aquí está George Clooney debajo de la máscara. Creo que esta figura. Es algo que si bien. No es de las mejores versiones de figuras de Batman que hemos tenido. Pues al menos siento que queda perfecto ahí en la colección. Pero si tú eres muy fanático de Batman. Seguramente ya tienes ese six pack. Y ese para que veas. Tiene una versión mucho mejor de esta pieza. Así que para ser un repollo. Pues no está mal. Si tú nada más querías tener esa versión. O la colección de Batman y Robin. Para tener justo la figura de Mr. Frío. Siento que también queda perfecto. Pero ahora sí. Ya que tenemos todas las figuras sobre la mesa. Y que esta. Pues es la última que nos faltaba revisar. Si me está dejando un mal sabor de boca esta colección. Siento que. Pues son de esas colecciones. Que quizá cuando la encuentres en remate. Ya medio con descuento. Vale la pena. A precio de tienda. No sé. Siento que le falta algo ahí todavía. Para que sea perfecta. A diferencia de lo que posiblemente pueda venir. Por ahí hay algunos rumores. Que la colección del caballero de la noche. De Christopher Nolan. Pues va a tener más figuras. Por ahí viene Catwoman. Está padrísimo un Razal Ghoul. Entonces posiblemente. Esa colección sea la que termine destacando. Pero aún así para los pocos fanáticos. Que existan en el mundo de Batman y Robin. Pues creo que es una colección que no está mal. Pero pues ya veremos. Ahora lo que nos queda. Es armar nuestra figura de Miserfrío. Que esa yo creo que es la razón. Por la cual tenemos esas figuras en las manos. Así que señores. Breve conclusión de esta figura de Batman. Para mí nuevamente se queda en una figura promedio. Pero de igual forma. Compártanos justo acá abajito. En la caja de comentarios. Que les pareció la figura de Batman. Vamos aquí a armarlo brevemente. Y pues ya una vez que lo tengamos listo. Vamos a ver si pues valió la pena comprar todas estas figuras. O mejor las dejamos pasar. Así que vamos. Vamos a darle. Y listos señores. Híjole. Creo que. No sé. No sé qué decir. Ahora sí. Creo que McFarlane se voló la barda. Y no de buena forma. Ya que en algunas otras ocasiones hemos dicho. Se voló la barda. Parecía algo excepcional. Pero siento que aquí sí es como. No te pases tío Todd. ¿Qué está pasando? A ver. Por favor explícanos. La verdad. Esta bab de Mr. Frío. Las primeras imágenes que nos mostraron. Se veía excepcional. Pero una vez que lo tenemos ya aquí en las manos. Les tengo que decir. Esto parece un Titan Hero. Parece una figura básica de supermercado. Ya que yo recuerdo perfectamente. Esas imágenes de Mr. Frío. Pues con más sombreado. Con más detalles. Aquí lo que no me gusta de esta pieza. Es que el plástico. Está completamente rígido. Tenemos algunos detalles de pintura. Aquí en azul. Pero fuera de ello. Yo creo que lo único que tiene detalle. Es la parte de la cabeza. El modelo de Arnold. Lo que les tengo que decir. Es excepcional. Quizá de toda la colección. Esta cabeza. Arnold. Es lo que más se parece al actor. Pero creo que de la BAF. Es lo único que sobresale. Y eso es decir mucho. Aquí sí. El parecido con el actor. Uf. Está brutal. Creo que ahí es donde se fueron todos los esfuerzos de la figura. También esta parte translúcida de la cabeza. Pero fuera de ello. En la parte del cuerpo. Del torso. Los brazos. Las piernas. Se siente de un plástico. Muy sencillo. Muy chafa. No tiene acabados. Me hubiera gustado mínimo. Que agregaran algún sombreado. Algunos delineados. Que tuvieran más textura. Más sombreado. Más luces. Ya que esto es una armadura. No es un pedazo de plástico. Tendría que tener esos acabados. Esos sombreados. Para que tuviera mínimo. Un realismo más cercano. A lo que vemos en la película. Y esto les tengo que decir. Para mí. Era lo que más me emocionaba de tener esta colección. La pistola. Ni se diga. De igual forma. Parece un juguete. Parece un accesorio de un juguete. Que tendría nuestro sobrinito de tres años. Y sé que por ahí muchos dirán. Pues qué esperas de McFarlane. De las tiestas del Tío Todd. Ya que últimamente. Pues no ha hecho trabajos tan excepcionales. Pero. Pues la verdad. McFarlane ha entregado trabajos muy buenos. Hemos tenido grandes figuras. Ahí está el ejemplo del six pack de Batman. Lo que hizo con los batimóviles. El Batman de Nightfall. Algunos Robin. Y pues también hemos tenido. El ejemplo de unas muy buenas buff. Como lo son el Bane del caballo de la noche. Pero siento que si tú estás buscando. O era el pretexto para decir. Quiero tener toda la colección. Solamente por armar la figura de Mr. Frío. Mejor. Mejor piénsala. Mejor piénsala. A menos que la encuentres en descuento. Creo que sería una gran opción. Por último. Pues me faltó checar esos efectos de congelación. Vamos a traer aquí nuestra figura de Robin. Y esto es como se ensambla. Vamos a ver. Creo que uno es como para la cabeza. Para los brazos. Pues ahí está ligeramente. Así se alcanza a apreciar ya. Con esos efectos de congelación. Nuestro querido Robin. Pues no es tan mal. Creo que se ven curiosos. Pero pues aún así. Para hacer esos accesorios. Como la parte del plus. Para decir. Bueno. Mira mínimo. Trae estos accesorios de congelación. Siento que aún así. No me termina de convencer el todo. Así que señores. Ahí tenemos ya la colección de Batman y Robin. De McFarlane. Creo que para los fanáticos de esta película. Seguramente les van a aparecer figuras increíbles. Pero nosotros que pues ya estamos acostumbrados. A ligeras decepciones. También asombrarnos con muy buenas figuras. Pero ya en conclusión. Creo que esta colección no vale tanto la pena. Como yo la estaba esperando. Le tenía muchas ganas. Por ahí con las imágenes. Me dejé sorprender. Y ojo con eso. Que a partir de este momento. Pues parece que esas imágenes. Están muy editadas. Ya que lo que vemos en pantalla. Al inicio de las revelaciones. Pues no termina siendo lo mismo. Que el producto final. Así que eso deja mucho que pensar. Y mejor se centren. En hacer figuras específicas. Que le metan más calidad. Porque creo que este año. McFarlane dio dos picos. Uno subiendo la calidad. De muy buenas figuras. Pero también el otro de caída. Bajando la calidad de muchas piezas. Y creo que este es el caso. De la colección de Batman y Robin. Que no termina de convencer. Pero como siempre. Eso es mi opinión. Es una opinión subjetiva. Que posiblemente. No siempre cuadre con la de todos ustedes. Así que mejor compártanos. Justo acá abajito. En la caja de comentarios. Que les pareció. Esta colección de Batman y Robin. De McFarlane. Les gustó. No les gustó. La comprarían. Ya no la comprarían. Ya la tienen en su colección. ¿Cuál fue su figura favorita? ¿Cuál fue su figura menos favorita? Ya lo saben. Déjenlo justo. Acá abajito. En la caja de comentarios. Y ahí lo tienen señores. En conclusión. Creo que. Híjole. Pues la mayoría de los comentarios. Que había leído. Que nos habían compartido. En redes sociales. Pues tenían un poco de razón. Es una colección. Que no vale tanto la pena. Si bien no está tan mal. Como otras colecciones. Que hemos visto. Cuando develaron esas figuras. Que al menos yo. Si estaba algo emocionado. Pero ya teniéndolas en manos. Pues no sé. Todavía estoy como entre esa balanza. Entre que me convence. Pero a la vez no tanto. No sé. Es un conflicto existencial. Muy fuerte. Pero de igual forma. Si ustedes son fanáticos. De Batman y Robin. Que pues debe haber. Debe haber algún fanático. De esa película. Y además. Si coleccionan. Esas figuras de McFarlane Toys. Pues creo que los invito. A que ustedes mismos. Se den una oportunidad. Y eso sí. Como siempre. Si las ven en descuento. Creo que es la mejor opción. De tener esas figuras. En su colección. Así que como siempre. Si les gustó este gran video. No olviden regalarnos. Ese poderoso like. Sacar un parito de notificaciones. Para que no se pierdan. De todos estos videos. Así que señores. Como siempre. Les agradezco mucho. Por haberse quedado hasta el final. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Chao. Chao.